Se preguntaban que cuándo iban a empezar los alimentos a repartirse y empezó. El lunes 6 empezaron con esto. Este fue el banderazo. Este lunes 6 de abril el gobernador Carlos Joaquín dio el banderazo del programa 5 apoyos para tu tranquilidad, salud, alimentos, luz, agua y gas para que todas y todos los quintanarroenses se queden en casa. Evento realizado desde la guarnición militar de Cancún en el municipio de Benito Juárez. En una ceremonia que inició con el izamiento de nuestro lábaro patrio y la entonación del himno nacional para unificarnos todos como pueblo y recordar que en estos momentos de contingencia no debemos ver color ni tintes políticos, ya que ahora más que nunca debemos unirnos como pueblo mexicano para salir avante en estos tiempos de necesidad. Es muy importante que podamos apoyar a las familias del Estado con varios temas que tienen que ver con la tranquilidad de poder estar en casa. Y quiero hacer un breve resumen de lo que esto significa. Estamos todos muy atentos a los temas de salud y tenemos que estarlo más. Los temas de salud hoy se vuelven trascendentales. Estoy seguro que todos los días estamos al pendiente de cuántos casos positivos tenemos en el Estado, en el país, a raíz de toda esta situación tenemos hoy un problema de depresión económica muy grande. Porque esto está pasando en todo el mundo y la mayor parte de los países, inclusive los más avanzados en materia económica lo están sufriendo. Y eso ha llevado a cerrar fronteras, a mantenerse en casa y por supuesto le pega de manera directa a la industria turística mundial. Y nosotros, nuestra tarea hoy es quedarnos en casa, es cuidarnos, es lograr ese distanciamiento. Y para ello hemos mandado esas acciones en bien de poder quedarse en casa sabiendo también que no siempre es posible hacerlo porque hay que comer y porque hay que tener agua, luz, gas y que muchas familias tienen que hacerlo día a día en la búsqueda precisamente de estos beneficios de la familia. Por eso, el llevar a cabo este programa busca apoyar a la economía familiar para que puedan quedarse en casa. Por eso este trabajo que hoy inicia es fundamental, de gran importancia y por eso de nuevo agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Marina a la Guardia Nacional a la Policía Quintana Roo a los diversos municipios del Estado a los 11 municipios del Estado en particular al municipio de Benito Juárez y por supuesto a todos los compañeros del Gobierno del Estado que estarán haciendo este trabajo de ayuda y apoyo a la familia a la economía familiar para que te quedes en casa. Por eso el día de hoy este inicio del apoyo alimentario es tan trascendental para todos nosotros. Así que gracias a todos mis compañeros de las diversas dependencias por eso y estoy seguro y tal como lo dijo el general a su momento juntos saldremos adelante. Muchas gracias, éxito y estoy seguro que será para el bien de Quintana Roo y de todos sus municipios y de toda su población. Durante esta ceremonia el gobernador del Estado estuvo acompañado por la Presidente de Benito Juárez Mara Lezama quien también ha respondido inmediatamente ante la contingencia y quien recalcó la importancia de quedarse en casa. Para toda la gente que está viviendo esta contingencia en el mundo y también para los gobiernos que vivimos esta inmensa responsabilidad como autoridades. Para los que a diario deben de seguir trabajando para aquellos que tienen que pagar agua, luz para quienes necesitan todos los seres humanos servicios esenciales y también para todos aquellos para quienes los momentos son más cruciales porque tienen algún familiar que pueda estar en este grupo de vulnerabilidad personas con diabetes con hipertensión con obesidad. Queremos decirles una vez más no están solas y no están solos. Les hemos asegurado desde el primer momento de esta contingencia que estamos trabajando en pro de hacer las acciones para poder estar ahí en cada colonia y en cada lugar no nada más hoy o con esta ayuda alimentaria sino ante todos los flagelos que se viven día a día. Tenemos que trabajar con una inmensa responsabilidad con una inmensa solidaridad y con una inmensa voluntad y hoy como lo hemos venido diciendo desde hace muchas semanas desde hace muchos días les pedimos por favor que se queden en casa. No queremos más gente en los hospitales no queremos más gente en esas camas en donde tienen que ser conectados a respiradores artificiales. Ayúdanos. Nosotros como gobierno estamos haciendo nuestro trabajo 24-7 con un gran equipo de colaboradores que se han sumado con el único objetivo de ayudar fuera los colores fuera los partidos como ciudadanos ayudando a otros seres humanos. Así que hoy lo que te pedimos a ti amigo que estás en casa amiga que estás en casa padre de familia estudiante colaborador persona adulta mayor por favor quédate en casa. Los cinco apoyos para tu tranquilidad forman parte de las medidas tomadas por el gobierno de Quintana Roo que encabeza Carlos Joaquín para apoyar a las familias quintanarroenses con motivo de la situación sanitaria del COVID-19 como lo había señalado en sus transmisiones por redes sociales. El programa se realizará en coordinación con las y los presidentes de los 11 municipios del estado. Este fondo alimentario se integra con un mes de salario de aportación voluntaria de la nómina de secretarios y directores generales del gabinete estatal y con donativos que se recaban a través del sistema para el desarrollo integral de la familia DIF para despensas. Hay que recordar que el plan Juntos Saldremos Adelante contiene las medidas tomadas por el gobierno de Quintana Roo para apoyar a las familias quintanarroenses con motivo de la situación sanitaria del COVID-19 entre las que se encuentran las medidas de control de higiene para evitar contagio, el aislamiento social, los test diarios para detectar posibles casos, la permanencia en casa y evitar asistir a lugares de congregación masiva. Se redondea esto con el apoyo médico en tu casa a través del teléfono 911 y la consulta médica en línea donde participan más de 200 psicólogos que controlan la salud mental. En las medidas económicas se encuentran estímulos fiscales como el diferimiento de pago de los impuestos sobre las nóminas, al hospedaje, a la extracción de materiales y a libre ejercicio de profesiones y la condonación del 20% para pago en tiempo y forma de los impuestos siguientes sobre nóminas, extracción de materiales y libre ejercicio de profesiones. Además, se amplió el plazo para la entrega de placas vehiculares y de estímulos en materia de tenencia, bebidas alcohólicas, registro público y títulos emitidos por las EDETUS. Se realizó la condonación de multas e intereses moratorios sobre créditos otorgados por el extinto Infovir en materia de vivienda, la suspensión de actos de fiscalización estatal y la declaración de días inhábiles en materia de medios de defensa estatales y su sustanciación. Dentro de las medidas económicas se integró el abastecimiento de agua potable, gas LP y apoyos en la energía eléctrica, se otorgan las facilidades necesarias por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado CAPA para la regularización de adeudos que queden vencidos durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 y no se habrá sanciones ni recargos por los adeudos en el periodo citado. Además, se suspende la aplicación del procedimiento de administración de ejecución por parte de la Dirección de la Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal DRAEF. Las familias tendrán el servicio de agua potable garantizado sin cortes ni sanciones. Se acordó con las gaseras mantener abasto suficiente y mantener los horarios establecidos y se apoyará a las 400.000 familias que más lo necesiten con vales de 4 kilogramos de gas LP. Se acordó con la CFE apoyar al 70% de usuarios de energía en el estado y se llegará a más de 467.300 familias apoyando con el pago de un mes durante este bimestre a quienes lleguen a 250 kilowatts por hora cada mes. Para los que consuman más de 250 kilowatts por hora cada mes, se buscará diferir el pago sin corte. Como parte de las medidas económicas, el gobierno del estado integró el programa de ayuda alimentaria que tiene como objetivo apoyar a las microempresas o pequeñas empresas de Quintana Roo que mantengan a sus empleados y concedan 30 días de licencia con goce de sueldo prepagado a sus trabajadores, adultos mayores o mujeres en periodo de embarazo. Este programa tiene una inversión total de 22 millones 59 mil 309 pesos, de los cuales 15 millones 478 mil 533 pesos son para adultos mayores y 6 millones 580 mil 776 para mujeres embarazadas. El gobierno del estado apoyará con el 50% del sueldo prepagado. Al activarse de manera oficial este programa de ayuda alimentaria, las autoridades procedieron a dar el banderazo de salida a la entrega de más de 500 mil apoyos alimentarios en los 11 municipios de Quintana Roo. Los paquetes tendrán insumos que se dejarán casa por casa, alimentos básicos como frijol, arroz, lentejas, azúcar, leche, galletas, harina de maíz, pasta, aceite y avena, al igual que papel higiénico por cada familia. Apenas empezaron a repartir las despensas y ya luego en las redes salían. Se pasaron con el que más tiene. No le dieron al que es de la tercera edad. Por favor, coméntelo y dígale a la gente que está pasando. Sea participativo, no crítico nada más. De veras que todos tenemos que poner de nuestra parte. Ya basta de estarnos golpeando. Ahorita es momento de unidad y es una labor titánica el llevarlas despensas hasta sus casas. Es una labor titánica. Tenga paciencia.